Si usted es emprendedor ambulante, tiene algún otro negocio, quiere abrir uno, le tenemos información sobre una organización que le puede ayudar con el proceso. Sandra Bonilla nos da los detalles. ICONN está dedicada a la comunidad emprendedora. Es una organización que busca el beneficio de las pequeñas empresas o de los que quieren crear un negocio desde cero. ICONN es una organización para la comunidad aquí en el Valle de San Fernando. Brindamos servicios gratis, les damos recursos y las herramientas para que puedan iniciar su negocio o tienen un negocio establecido. Algunos de los servicios más solicitados son estos, pero en ICONN la ayuda es para todo el que tenga dudas sobre los procesos gestionales y ejecución de estrategias. Los préstamos de negocios son los que hemos visto que la gente está más interesada en este momento. Los préstamos de negocios son muy diferentes. Nosotros les educamos a los pequeños negocios, les decimos por qué es importante tener un préstamo de negocio, para crecer su negocio, para expandir. Y como yo les digo a la gente, miren, un préstamo sí lo tenemos que pagar porque no es gratis, pero pueden, usted ahorita les va a ayudar a comprar ese inventario adicional, a contratar a la gente que necesite. Mañana arranca justamente un taller para saber cómo pedir e invertir adecuadamente los préstamos empresariales, pero también este próximo 18 de abril hay otro para todo interesado en abrir una empresa. Aquí le apoyan desde el paso uno hasta que usted siga creciendo y también genere empleos. Por ejemplo, quieren vender tamales, qué tipo de carro autorizado por el condado pueden usar ellos. Entonces, ella les explica en detalle para que no tengan problemas. Por cerca de 20 años, esta organización ha visto nacer y desarrollarse a negocios en nuestra comunidad. Si usted quiere alguna asesoría gratuita, puede llamar a ese número de teléfono que aparece en su pantalla y hacer una cita para que le atiendan en español. En San Fernando, Sandra Bonilla, Noticiero Telemundo 52. Gracias, Sandra.